¿Qué es la desocupación de la pobreza? Estamos inmersos en medio de esta crisis, pero el tema de posibilidades de trabajo sin duda que es el mayor, servicios también, a mí me preocupa mucho también la crisis educativa que estamos viviendo en la provincia, en eso sí hay que hacer foco solamente en la provincia porque en otras provincias no estamos teniendo esta gran crisis educativa que está viviendo la provincia y esto es futuro, al igual que el ambiente de la educación es futuro. Yo entiendo que a veces hay secretarios también del municipio que están acompañando al intendente en el gabinete que no están a la altura de las circunstancias muchas veces. Vemos que el área de producción tiene ciertas falencias, veía ayer un trabajo importante que encaró la Secretaría de Turismo referido a los emprendedores que tienen que ver con el turismo y ahí uno ve todos los ejes, sé que por ahí la municipalidad podría estar trabajando fuertemente y sin embargo no lo ve y voy al turismo específicamente porque cuando uno se mete dentro de ese diagnóstico que ha hecho la universidad ve que el CAPEC es una gran deuda que está teniendo la gestión para con los emprendedores referidos al sector productivo. Pero bueno, a veces también es fácil criticar. Nosotros junto a María Martínez, Valeria Saunders y Matías Peláez hemos conformado este bloque no oficialista pero no es opositor. Siempre estamos tratando de contribuir en la medida que se nos deja en propuestas para que la ciudad esté todos los días un poquito mejor. Sí, como te decía Maxi, esta carta o esta nota enviada al intendente tiene la intención de abrir la puerta para una nueva propuesta diferente. Muchas veces los secretarios se designan políticamente, no es un cargo político, pero a mí me parece que justamente este tema tan preocupante debe tener una nueva opción, una nueva posibilidad y me parece que esta propuesta que yo envío al intendente es creo la mejor alternativa para este momento.